Voy a, voy a, vamos a ver, aquí dos preguntas que me han llegado. Dime. Ale, esto se ve mucho. Se ve. Se ve, pero no importa. Ves, tiene yo que lo dejo. Ale. Voy a ir resolviendo estas dos inquietudes que llegaron. Entonces dice, si en nómina de 50 personas tengo dos personas cuyo salario supera los 10 salarios mínimos, ¿el beneficio del crédito se pierde para el pago de todos los empleados? No, no se pierde. Cuando yo me acojo a los beneficios del crédito, voy a explicar un poquito qué pasa en la planilla integral y creación de aportes pila. Pila siempre y cuando se ingresa la información del aportante, allí va a decir, oiga, señor aportante, le hace una pregunta, ¿usted se puede acoger a los beneficios del crédito? Esto más a veces trae la norma del artículo 65 de la ley 18 y 19. Como lo diga, pero lo que dice es que se puede acoger a la exoneración del pago en salud, SENA y CBF. Entonces ahí uno le dice, oiga, yo sí, yo voy y miro, cumplo con los requisitos, es decir, me puedo marcar como un sonido del artículo 65. Pero luego, en cada trabajador, o por cada trabajador, me va a hacer la misma pregunta. ¿Usted es trabajador, es beneficiario, usted se puede acoger a los beneficios del crédito? ¿Sí o no? ¿Listo? Hay que hacerlo por cada uno de los trabajadores. Por lo que les decía, en un mes puede que los pierda, al otro mes los vuelve a tener. ¿Bien? O específicamente, para hablarlo por esas dos personas, ya viste. ¿Me explicaré un poco más de los viáticos de 16 más 1? No, de hecho es 15 más 1. Entonces, ¿qué es lo que dice con ese ejercicio? Es que se revisó y se dijo, oiga, venga, ¿cómo hacer uno para el tema de viáticos en el sector privado? No estaba escrito, ¿cuándo se define permanente? No está escrito, entonces uno cuando hay algo que no está escrito, mira a ver qué han dicho los legisladores, han respondido. Entonces, allá uno dice, oiga, ¿qué ha dicho el legislador? Entonces, se hace la comparación. Ustedes saben, en el sector público, no sé si sepan, en el sector público, dicen que los viáticos son permanentes cuando los viáticos se paguen por más de 180 días. Pero en el sector privado, pues, la cosa es diferente. Entonces, lo que definió la ley allí, fue hacer una proporcionalidad. Ah, si para allá son 180 días, entonces para acá es la mitad del mes más un día. Entonces, este mes que son 28 días, si tiene 15 días de viáticos, pues será. Pero si el mes es de 30 o de 31, pues la mitad son 15, 15 y medio, quiere decir que con 16 días de viáticos ya son permanentes. Y es un ejercicio que también hay que hacer mensual. Porque, por ejemplo, lo decíamos ahorita, ¿te recuerdas cómo? Sandra. Con Sandra. Lo decíamos ahorita con Sandra. Sandra reemplazó a Gina, ¿cierto? Un día. Pero puede ser que Sandra tuvo que reemplazar a Gina todo el mes, y Gina viajaba todo el mes. Y entonces, pues esos diáticos para este mes, por Sandra, serán permanentes, porque le pagué todo el mes de año. ¿Sí? Entonces, es un ejercicio que yo tengo que hacer todos los meses por trabajar. Algunos software de nómina ya lo tienen, ya lo hacen. Pero, pues, no es de todos. Listo, por eso he resuelto las dos preguntas que teníamos. Así que, ahorita ya, más adelante, con las errores. Hay un último numeral allí, o literal, perdón, en esto de los pagos no salariales, y es el que tiene que ver con las pensiones voluntarias. Resulta que pensiones voluntarias, cuando las crea la ley, dice que es un pago que se excluye, que no se tiene en cuenta, siempre y cuando se cumpla el propósito, es un pago no salarial siempre y cuando cumpla el propósito, de incrementar el valor de las pensiones. Hay empleadores que dicen, oiga, yo quiero, estoy pensando en el futuro de mis trabajadores, y uno de los beneficios es que le haga un aporte a pensiones voluntarias. ¿Sí? Entonces, cuando ese empleador hace ese aporte a pensiones voluntarias por ese trabajador, y esas pensiones cumplen lo presupuestado en el artículo 169 de proyecto 663.93, que cumplen este propósito, que es incrementar el valor de la pensión, es decir, que no son de disponibilidad inmediata, pues yo las puedo colocar como un pago, ¿sabes? Diferente es, y lo hemos visto, que algunas veces se utiliza una figura de pensiones voluntarias para efectos de retención en la fuente, ¿cierto? Donde le pagan las pensiones voluntarias, mandanle los recursos al fondo, y el fondo a los dos meses, tres meses, seis meses, hay diferentes planes, vuelve y se lo retorna al trabajador. O el trabajador puede tener disponibilidad en cualquier momento. Eso no es un pago no salario. ¿Listo? Por pensiones voluntarias. Eso lo que está haciendo es mandando lo que es salario por otro lado para que otra vez lo reciba el trabajador. ¿Bien? Entonces, hay que tener mucho cuidado con una u otra, esta premisa, porque eso podría hacer que un pago que era no salarial se convierta en un pago salarial cuando la unidad lo revise. ¿Qué hacer con todos esos pagos no salariales? Yo siempre digo eso. Coja una bolsita de tela o algo, ¿no? De plástico coránico. Entonces, coja una bolsita y en esa bolsita coloque todos los pagos no salariales. ¿En dinero o en especie? Mucho cuidado con los pagos en especie. Por ejemplo, ¿bonos o exo? Eso muchas veces no sale en dinero, ¿no? Sale en bono canasta, bono gasolina, bono almuerzo, los diferentes bonos que hay. ¿Eso? ¿Qué más? La medicina prepagada. Los empleadores le pagan medicina prepagada. ¿Eso es un beneficio? Sí, es un beneficio. ¿Qué es? En especie. Ahí yo no le doy el dinero al trabajador, le doy el carnet para que vaya el oro. Esos también hay que colocarlos acá en esta bolsita. Todos. Todos. Todos los que acabamos de hablar, a excepción de un grupito. ¿Se acuerdan que decía el literal A del acuerdo de extranjero? ¿Cuáles eran? Prestaciones sociales. Ese pago por un concepto del Ministerio de Trabajo emitido en el año 2013. El Ministerio de Trabajo dijo, oiga, las prestaciones sociales no se incluyen como pago no salen. Ni se van a incluir para efectos de lo que excede el 40% del total de la remuneración, de acuerdo con lo que dice el artículo 30 de la ley 1393 de 2010. Entonces, esas prestaciones sociales que conocemos como cesantías, intereses de cesantías, primas legales, y dotaciones, dotación, esas no se van a incluir dentro del total de la remuneración. No se van a tener en cuenta. Señor. Ese sí va dentro del total de la remuneración. El auxilio de transporte que lo vimos ahorita. Ese sí va dentro del total de la remuneración. ¿Vale? Entonces, vamos a incluir todos, a excepción de las prestaciones sociales de los títulos octavo y noventa. Ya vimos que en el acuerdo 1035, cuando ustedes lo vean y lo analicen un domingo así, que estén así aburridos, entran a la página web de la UPP y buscan el acuerdo 1035, lo descargan, alrededor de unas 15 hojitas el acuerdo, y un anexo técnico como de 800 hojitas. Lo descargan, lo revisan así, ¿qué más hacen un domingo? Los hombres, ellos con el pago de lavar la luz a mayo una vez, y siempre se venían de esto. Listo. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos pagos no salariales? Los cogí y los coloqué en esa bolsita. Y voy a aplicar esta formulita, que dice que el total de los pagos no salariales que exceden el 40% del total de la remuneración es igual a comparar el total de los pagos no salariales menos el total de la remuneración por el 40%. Entonces vamos a volver a nuestros modelos. En el caso de Ester, Ester, ¿se acuerdan que le iba a dar una bonificación trimestralmente? Que ya no se la puedo dar. Porque sería una comisión. Entonces Ester quedó con sus 7 millones de pesos. No es. Ester recibió, o le di unos pagos no salariales, de 2 millones de pesos. El total de remuneración de Ester es ¿cuánto? 7 millones de pesos. ¿7 millones de pesos por el 40%? 2.800. ¿Los 2 millones de pesos que debería Ester exceden en algo los 2.800? No. ¿Cuál será el IBC para Ester? 5 millones para todos los subsistemas a excepción de SENA y CBF y con una tarifa reducida en salud. Porque me puedo, como el total de vengado es menor a 7 millones, me puedo acoger a los beneficios del crédito. En el caso de Caterina, 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 de Caterina, ella recibió de pagos salariales no salariales ¿cuánto? 3 millones de pesos. 2 millones de una modificación por ser excelente trabajadora, 1 millón de pesos porque se va a curar una especialización, 3 millones de pesos. El total de remuneración de ella eran 8 millones de pesos. ¿Cierto? 8 millones por el 40%, 3.200. 3.200. Los 3 millones de pesos que le di a Caterina ¿en cuánto exceden los 3.200? 9. ¿En nada? ¿Cuál es el IBC de Caterina? 5 millones. 5 millones de pesos. ¿Para cuáles subsistemas? Para todos. Por Caterina no me puedo acoger a los beneficios del CRE porque el de vengado es superior a los 10 salarios mínimos. ¿Ven que los dos IBCs son iguales? Pero por una se me puedo acoger a los beneficios y por la otra. Ese es el ejercicio. Nosotros le estamos diciendo que tiene que cotizar más. Así es que uno tiene que hacer esa evaluación. Que no siempre el tener un IBC significa que me pueda o no acoger a los beneficios del CRE Entonces por Caterina tendré que hacer aportes del 12.5% en salud SENA 16% Riesgos laborales el riesgo que tenga el trabajador ella Caja de compensación el 4% ICBF 3% y SENA 2% Esa será la cotización por Caterina Y en el caso de Marcelo Marcelo ¿Cuánto recibió de pavos no salariales? 4 millones de pesos El total de su remuneración son 9 millones de pesos 9 millones de pesos por el 40% 3.600 ¿En cuánto exceden estos 4 millones de pesos a los 3.600? 400.000 ¿Qué voy a hacer con esos 400.000 casos? Voy a incrementarlos en la base de cotización en la base del sueldo que eran los 5 millones de pesos ¿Pero para qué subsistemas? ¿Para todos? No El artículo 30 de la ley 1393 de 2010 dice que lo que exceda el 40% del total de la remuneración hará parte de la base de cotización en salud pensión y riesgos laborales Quiere decir que por Marcelo pagaré para salud pensión y riesgos sobre una base de 5 millones 400 y para cajas de compensación SENA e ICBF porque tengo que hacer aportes a todos los subsistemas porque el devengado supera más de 10 salarios menos sobre 5 millones ¿Eso lo puedo hacer en vida? en el IBC cuando coloco el IBC ahí voy modificando el IBC por cada uno de mis trabajadores ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? ¿Cuál dice? ¿No? ¿No? ¿Te perdiste? ¿En qué te perdiste? ¿De la...? A eso de las 8 ya ya A ver Con los dos primeros ejercicios Bien Entonces vamos a suponer que aquí Está sentada Esther Y aquí está sentada Cater ¿Cierto? Para que ustedes las visualicen ahí Esther Recibió Las dos reciben un sueldo De 5 millones de pesos Esther recibió una bonificación De 2 millones de pesos Y Cater el precio de bonificaciones por 3 millones de pesos Cuando yo aplicó El criterio que trae el artículo 65 De la ley 18 y 19 Que fue el que modificó Al artículo 25 de la ley 16.07 Que hablaba del CRE ¿Sí? Decíamos que Cuando ¿Por qué trabajadores Me puedo acoger a los beneficios del CRE? Por los trabajadores que debitan Menos de 10 salarios milímetros Entonces en el caso de Esther Esther recibió Tenía un devengado de 7 millones de pesos Está por debajo de 10 salarios milímetros Quiere decir que me puedo acoger a los beneficios del CRE Pero en el caso de Catherine Ella tenía un nivel Un remunerado Un nivel vengado Perdón De 8 millones de pesos Entonces cuando hago el cálculo Del 40% Lo que le llaman comúnmente La flexibilización laboral Cuando hago este cálculo Entonces llego y digo Oiga ¿Cuánto recibió El pago de los salarios reales Esther? 2 millones de pesos ¿Cuál es el total de remuneración de Esther? 7 millones de pesos 7 millones de pesos Por el 40% 2.800 Como los 2 millones de pesos No exceden en nada Los 2.800 Pues el IBC El IBC Será la parte salarial Los 5 millones de pesos En el caso de Catherine Ella recibió 3 millones Y un total de remuneración De 8 millones 8 millones por el 40% 3 millones 200 Los 3 millones de pesos Que recibió No exceden en nada Los 3.200 Quiere decir Que voy a cotizar Por los mismos 5 millones de pesos ¿Si? Lo único Que les decía Es que por Esther No me puedo apagar Los beneficios del crédito Y por Catherine No me puedo apagar Los beneficios ¿Listo? Excelente Ya sin Ya por eso voy Tranquilo Para la casa ¿Me tiras por acá? Si Vamos a entrar Al siguiente Entonces ya con eso Perdón Con eso ya Resolvemos esta Segunda parte De la ecuación Para el IBC Y vamos a la tercera Parte de la ecuación ¿Si? IBC Es igual al pago salariales Más el total De los pagos no salariales Que exceden el 40% Más el cálculo De las novedades Del periodo Cálculo De las novedades Del periodo La más compleja La más compleja De todas Vacaciones ¿Por qué? Porque cuando hablamos De vacaciones Tenemos que tener En cuenta Primero Cómo le liquidamos Las vacaciones A nuestros trabajadores Artículo 192 Del código sustantivo De trabajo Entonces me dice Que si tiene salario fijo Tomo el último salario Lo divido entre el 30 Lo multiplico Por los días Que le voy a reconocer De vacaciones Y si es salario variable Tomo el promedio Del último año O fracción de año Y Lo divido entre el 30 Y lo multiplico Por los días Que le voy a reconocer ¿Qué tipo de vacaciones Le puedo reconocer A mis trabajadores? Vacaciones disfrutadas Vacaciones compensadas En dinero Durante la relación laboral Y vacaciones En liquidación De contratos Cuando hablamos De vacaciones disfrutadas La ley nos dice Mire Como mínimo El trabajador Puede disfrutar 8 días De vacaciones Tienen que disfrutar 8 días de vacaciones Como mínimo Entonces ahí Ya escuché por ahí Pero no eran 6 No La ley dice Lo que pasa es que De esos 8 días Como mínimo La primera vez Que salga a disfrutar Sus vacaciones Serán 6 días Me quedaran los otros Días pendientes Eso quiere decir Eso quiere decir Que como máximo Yo le puedo Compensar En dinero Vacaciones Por 7 días ¿Listo? Eso es Importante En el baile Y en liquidación De contrato Pues cuando se hará Esa compensación Cuando se vaya Yo siempre digo Que cuando uno Se retira Así sea un día Tiene de vacaciones Si el trabajo No necesito Medio Necesito Pues no ¿Por qué cuando Hay liquidación De contrato No hace Entonces Entonces Las vacaciones Entonces El valor Liquidado De las vacaciones A mi trabajador Haciendo este ejercicio Es el valor Que le voy a pagar De vacaciones A mi trabajador La ley 21 De 1982 Dijo que Era Ese valor Pagado De las vacaciones Haría parte De la base De cotización De Parafiscales Caja de compensación En principio Y SENA E ICBF Cuando corresponde ¿Listo? Por eso es que Cuando se retira El trabajador Hay que liquidarle Las vacaciones Y hay que incorporarlas A la base De cotización De Pagas De las vacaciones El valor Pagado Mucho cuidado Con el valor Pagado Cuando el trabajador Disfruta Las vacaciones Porque el código Sustantivo Dice también Que el plazo Máximo Para pagarle Las vacaciones Al trabajador En el disfrute Es cuando Antes Desde el inicio El disfrute Entonces yo no puedo Decir Que es que Ah Yo le voy pagando Con cada Nómina Las vacaciones Antes del inicio El disfrute El señor Se tiene que ir Con su Platica En el bolsillo ¿Listo? Hay otra situación Allí adicional Entonces Ya yo miré Cómo hacía Para determinar El valor Que hacía Parte de la base De cotización De parafiscales Pero ahora Hay dos subsistemas Que sí o sí Cuando el trabajador Sale a disfrutar Sus vacaciones Yo tengo que cotizar Sobre Un total De 30 días ¿Por qué? Porque hay relación Laboral Entonces Como hay continuidad Laboral El subsistema De salud Y el subsistema De extensión Tengo que cotizar Por 30 días Sí o sí Entonces Uno es lo que Normalmente hace Con el automático Yo siempre digo El automático A uno le dice Pues fácil Pues yo cojo El valor Que le calculé De las vacaciones Y ese valor Lo divido Entre 30 Perdón Lo divido Con los días Que le voy a Reconocer De las vacaciones Y lo aplico A la porción De días Que va a disfrutar Vacaciones No es así Aquí aparece El canón Artículo 70 Del decreto 806 Del 98 En este artículo Lo que nos dice Es que Para reconocer El valor Que hace parte Del ingreso Base de cotización En el periodo De vacaciones Del trabajador Se debe tomar El IBC Del periodo Inmediatamente anterior Al inicio De la novedad Claro En castellano Voy a salir A vacaciones A partir Del 16 De marzo Del próximo Mes Perdón A partir Del 16 De marzo Me voy a tomar Mi periodo Completo De vacaciones Esto quiere decir Que me voy a tomar Más o menos Mi periodo completo Son 15 días Áviles En días Calentales Vendrían siendo 20 días Entonces lo que voy a hacer Es que Por los 15 días Que trabajé Voy a completar Mi IBC Para el periodo De marzo Entonces ¿Cómo voy a cotizar En marzo? Por los 15 días Que trabajé Supongamos que ganó 3 millones de pesos Por los 15 días Que trabajé ¿Cuánto me van a pagar? 1.5 millones ¿Cierto? Y por los otros 15 días ¿Qué va a tener Que hacer mi empleador? Ir al IBC Del periodo Inmediatamente anterior Al inicio de la novedad Tomar ese IBC Dividirlo entre 30 Y multiplicarlo Por los 15 días De las vacaciones Que voy a hacer ¿Listo? ¿Todos lo hacemos igual? Sí Ya por ahí he visto caritas He visto corazos He visto ahora ¿Qué voy a hacer Por los otros 5 días? Porque acuérdense Que como son 20 días Más o menos Lo que voy a explicar Voy a tomar Mis 15 días de marzo Y voy a tomar Los 5 días de abril ¿Qué voy a hacer Para esos 5 días? ¿Cuál IBC tomo? ¿El IBC de marzo O el IBC de febrero? El de febrero Porque la ley me dice Que tiene un trabajador Que tiene salario fijo Pero que recibe Horas extras La cosa cambia ¿Usted se imagina Que tiene un trabajador De salario variable Que en el promedio Que le dio Para liquidar En las vacaciones Le dio 3 millones de pesos? Pero el IBC Pero el IBC del mes Inmediatamente anterior Esa persona vendió Todo lo que tenía Que hoy entero Este Vendió Su IBC Fue de 8 millones de pesos Entonces para liquidar La seguridad social Ya no será sobre 3 millones de pesos Sino sobre 8 millones de pesos Eso cambia Y allí es donde Nosotros encontramos Los ajustes Se los proponemos A los aportantes Y los aportantes Dicen que No entendemos Ustedes ¿Qué es eso? Porque no es claro Si ven que todo pasa Como muy por debajo De lo que puede pasar En la misma nómina Esto es un cálculo Que toca ser Por fuera de la nómina Para volver a incorporarlo En la base de cotización Y allí no me va a cuadrar Muy seguramente Lo contable Porque ustedes van a decir Yo le disparo Me la autobús Pero es que el contable Me decía Que eran 3 millones de pesos Pues es que lo No Para seguridad social Eso del IBC El mes anterior Y ya Me crea Me crea Estas diferencias Pueden ser a favor Pueden ser en contra ¿Sí? Ahí se le tiene que descontar El 4% Al empleado También sobre los 8 millones Sobre lo que me del IBC Correcto Ahora explíquenle Al trabajador Que le hizo ese cálculo Para hacer Para hacer Supremamente Hay que ser muy organizados Con esto de las vacaciones Porque si no Puede ser un dolor de cabeza ¿Claro? ¿Qué pasa cuando un empleado No ha cumplido su periodo Para vacaciones Digamos relativamente nuevo Y la empresa Decida de vacaciones colectivas Un anticipo A ver Pasa lo mismo Que eso es Digamos que es un tema interno De la empresa Entonces la empresa Le liquidará El valor de sus vacaciones ¿Cierto? Y lo que habrá Es un anticipo De vacaciones Allí Para efectos contables Usted tendría que tener El control Que es un anticipo Pero para efectos De seguridad social Funciona exactamente ¿Sí? Usted le liquidó Las vacaciones ¿Sí? Ahora Ah y se fue De la empresa Porque eso pasa Muchas veces Están en noviembre Salen las vacaciones Colectivas en diciembre Y en enero Hoy no se han empezado Yo como que Ya busco otro trabajo Y así que cosa Y entonces se fue ¿Esa platica Que le pagó No es eso? Eso me encanta Que lo tengan Nada claro Han habido casos En los cuales No los competencia A nosotros Pero que le remiten A los jueces Le dicen Oye Pero es que me descontó Me dio la liquidación Me descontó Aquí las vacaciones Se me había dado Y entonces Le dicen Bueno Pues que no le puedes Cuando le di vacaciones La responsabilidad Al empleado Bien Esto pasa Con las liquidaciones Miren Aquí pasa algo Muy interesante Con la liquidación De los contratos De trabajadores Cuando un trabajador Se va De la empresa Uno de los mayores Errores Que se cometen Te voy a contar Esta infidencia Aquí en la UPE Una prueba sencilla Que hace uno Uno toma El IBC De salud Novedad de retiro IBC de salud IBC De caja de compensación Normalmente El IBC De caja de compensación Tiene que ser mayor El de salud Cuando entiende El trabajador ¿Por qué? Por vacaciones En el 80% Hay acusación Salvo que tengan Vacaciones Colectivas O alguna otra Situación Que haya afectado Ese ejercicio Lo pueden hacer En sus organizaciones Cuando hagan Sus auditorías Cuando hagan Pruebas De fiscalización Eso lo pueden hacer Allá Y En el 80% Encuentran Una falla Allí Gracias En el caso En el caso De Vacaciones Colectivas No solamente 10 meses No sé No sé No sé No sé En el momento En la ocasión Que hayan Que no estoy Escuchando Que es sano No sé La situación Porque tarde Tanto Tienes días Que no falta Pagar Lo que pasa Es que A ver Cuando usted Le da vacaciones Colectivas Al trabajador Muy seguramente Es porque Le dio el periodo Completo A veces Es tracción Del periodo Entonces Quiere decir Que el trabajador Todavía tiene Derecho a disfrutar Otros días De vacaciones ¿Cierto? Como tiene derecho A disfrutar Otros días De vacaciones Puede ser Que él decida Disfrutarlas Efectivamente O decida Que ustedes Las compensan Dinero O decida Guardarlas Para cuando Se vayan No Porque Digamos que Eso ya es de ley Eso ya está escrito Y está reglamentado Con la ley ¿Sí? Ahora bien Acuérdese Que Bueno Pero eso pasa Es cuando usted No trata de vacaciones Usted no puede acumular Más de tres periodos O sea Por ahí hay Algunas sentencias Que dice Que los trabajadores De Aniven confianza Hasta cuatro periodos Pero ya también Salió Alguien Que Pero esto La igualdad Es para todo el mundo Entonces Al final Al final del día Esos son temas De ley Y usted Pues Debe Respetar Y el trabajador Sigue teniendo El derecho De disfrutar Sus vacaciones No puede perder Si usted Lleva a la vacación Ahora bien Si usted Con el empleado Llega al acuerdo Y le dice Y le dice Oiga Mire ¿Sabe qué? Yo ya disfruté Diez días O catorce O once días Me quedaron Cuatro días Pendientes Por allí Pues Págenmelos Compénsemelos En dinero Entonces Cuando cumpla El año Usted Ya como Él cumplió La condición Para acceder A esas vacaciones Entonces Usted le va a Compensar El dinero Lo que le haga Pero eso Ya si es un acuerdo Entre el empleador Y el trabajador Que él solicita Que le compiencen Un dinero Listo En el caso De las novedades Por incap En el caso De las novedades Por incapacidad En el caso De la novedad Por incapacidad En el artículo 70 Dice que El valor Que cuando se presenta Esta situación Esta novedad De incapacidad El valor Que hace parte Del ingreso O base de cotización Será El que reconozca La administrada ¿Listo? Para incapacidades O licencia de maternidad Ese será el valor Que hace parte De la base de cotización De seguridad social Ahí hay un pequeño problema Y es que muchas veces Yo tengo que liquidar La nómina Para la seguridad social Y todavía no ha llegado El reconocimiento De la administradora De la incapacidad Entonces Ya nosotros Hemos diseñado Unas herramientas Para hacer el cambio ¿Qué va a pasar Cuando me llegue El reconocimiento? Pues lo comparo Si dio lo mismo Maravilloso Si la administradora Me reconoció Más de lo que Yo había tenido Allá en cuenta Pues tengo que Hacer el ajuste Y si me reconoció Menos de lo que Yo había calculado Puedo pedir La devolución Ese es el ejercicio Que hay que hacer Mucho cuidado Yo no sé Muchas veces Miren por ejemplo Este ejercicio Si yo Sumamos que Catherine se incapacita Entonces yo digo Ah no El automático Es liquidarle Por los 5 millones El 66.67% Y ya Esa es la base De cotización Pero cuando llega La incapacidad El reconocimiento De la incapacidad Resulta que Ella me llegó Me había dado 3 millones de pesos Y me llegaron 3 millones Y 100 mil Porque el IBC Acuérdense Que se afectó En un periodo Porque le dio Una bonificación Ah perdón En el caso En el caso De Marcelo Se afectó Porque le dio Una bonificación Y eso incrementó La base De la Eso es lo que Muchas veces Genera sus ajustes Entonces Mucho cuidado Aquí Hagan esa comparación Porque si algún día Con buena fortuna Ustedes Lo que quiere La unidad Pues van a ver Esas inconsistencias En el caso De los profesores Ah bueno Y en el caso De la suspensión O huelga ¿Cuál es el IBC Que tengo que tomar Por esos días De la suspensión? Recordemos que En la suspensión El único Que hace aportes Es en la función Del empleador ¿Cierto? Por el trabajador No porque No debe Pero para calcular Esa base Sobre la cual Voy a liquidar Por mis trabajadores Esa Esos días De huelga A salud Y pensión ¿Cómo lo voy a tomar? Con el IBC Del periodo inmediatamente anterior En el caso De los docentes Establecimiento Privado Dice el artículo 69 Del decreto 806 De los establecimientos Particulares De los establecimientos Que efectúen Los aportes Seguridad social Por la totalidad Del semestre O año calendario Respectivo Según sea el caso Aún en el evento En que el periodo escolar Sea inferior Al semestre O año calendario ¿Qué quiere decir esto En castellano? Si yo contrato Un profesor De un colegio Lo contraté Desde febrero Que arranca El periodo escolar Hasta noviembre Tengo La obligación De reconocer La seguridad social De ese Trabajo De ese Docente Hasta Diciendo Si hay Continuidad Del contrato Y continúa Permanentemente Entonces Enero También estará Cubierto Eso es lo que dice El artículo 69 En el caso De los docentes Universitarios Pues muchas veces El contrato Es a término fijo Entonces lo contratan A partir de ¿Cuándo inicia El semestre? Pero ya En febrero Hasta junio Por allá Hasta el 15 de junio ¿Cierto? Entonces hasta el 15 de junio Pero no dicen Ya no le pago más Seguridad social Hasta el 15 Lo retiro No Tienen que Hacer el aporte Por Todo junio ¿Si? Es importante Reconocer Esos periodos De los cuales Por eso lo dice Así el periodo Escolar Sea inferior Al semestre O año Calendario Tengo que reconocer El semestre Hay un tipo De cotizaje Especial Para eso Si se fue En mayo 30 Entonces se le reconoce En todo junio Ya toca Reconocer El semestre Toca Reconocer El semestre Salvo que Por ejemplo Perdón El docente Colegio Yo lo contraté En febrero O en enero Y él se fue En junio Porque Se fue a estudiar Al extranjero Y entonces Renunció Y se fue Estuvo el año No había O sea Ahí ya Ahí ya se cortó Esa relación Porque el periodo Académico Iba hasta noviembre Y él no estuvo El periodo Académico Entonces Ay Si es O si un docente Universitario Empezó a dictar Clases Y no sé En marzo Renunció Pues yo no tengo Que coger De a un Mayo Porque se terminó La relación Laboral No estuvo El periodo Académico Entonces lo que dice Acá es Que si no estuvo El periodo Escolar Académico Tiene Si estuvo El periodo Escolar Académico Tiene que reconocerle Todo el semestre O el año Igual se le descuenta El 4% Al docente De diciembre O hace un método El 100% El empleador Ese Eso lo asume Digamos que hay acuerdos El empleador Porque muchas veces Cuando se Termina O entra En la vacancia Escolar Que es lo que se denomina Aquí la vacancia Escolar Pues se le ha reconocido Ese valor adicional Para ese periodo Que está el vacante Escolar Vemos que esos ya son Manejos internos ¿Listo? Bueno Lo del Lo del salario mínimo Integral Esta fue una discusión Que dio la UGFP Durante Más o menos 2012 2012 13 14 Hasta el 15 2015 ¿Y por qué Dimos esta discusión? Porque nosotros Hicimos un análisis Y decíamos Venga Cuando un trabajador Que tiene un salario mínimo Integral Un salario integral Aporta seguridad social De acuerdo con lo que dice La ley 797 Del 2003 Que dijo por allá Que era con el 70% Del total Del salario integral Ese trabajador Está Perdiendo beneficios De acuerdo con su porción Salarial Vamos a hacer este Decisio Marcela Recibe De salario mínimo Integral Su parte salarial Son 10 salarios mínimos 7.810.000 Más el 30% De factor prestacional Eso da 10.100.000 Más o menos 10.800.000 Listo Si yo pongo Esos 10.100.000 Y Los Le aplico El 70% Lo multiplico Por el 70% ¿Cuánto me da eso? 7.010.000 La base de cotización Por Marcela Son 7.010.000 Pero ella ¿Cuánto recibe El salario? 7.810.000 Ella Está dejando De recibir O De asegurar Sus contingencias Por caso 800.000 Por eso Para nosotros Comunidad No era Razonable Esa forma De De hecho Hay algunas Purisprudencias En las cuales Se Se Refiere A decir Que cuando la ley Dijo el 70% Entendía Que el 70% Era la porción Salarial ¿Sí? Entonces ahí Cambia el cálculo Porque ya no es Por el 70% Sino por el 1.3 Uno Dividido entre El 1.3 ¿Cierto? Cambia totalmente Si uno hace Esa división Por el 1.3 Entonces ahí Si le da 7.810.000 Pero si uno le aplica El 70% Me da 7.100.000 ¿Qué va a pasar Con Marcela Cuando se le presenten Yo no lo quiero hacer Se le vienen a presentar Esas contingencias Una incapacidad Una incapacidad Se la van a reconocer ¿Sobre qué? 7.100.000 Invalidez La pensión Todo 7.100.000 ¿Ven por qué Nosotros Ganamos Pero Nos ganaron La discusión Y nos tocó Aceptar Que fuera Con el 70% Entonces Está bien Que tomen Todo el salario Integral Y le apliquen El 70% Bueno Para cerrar Pregunta Todos construimos Igualito El ingreso Base Tenemos en cuenta El total De los pagos salariales Pagos no salariales Que exceden El 40% Y el cálculo De las monedas Del periodo Tenemos que hacerlo El doctor Que empiezan A sentirme frío Si eso pasó Despiertes Y hay fin de semana La invitación Es que si ustedes Identifican Una de estas situaciones Por favor Corríjan Corríjan Ajusten Sus sistemas Ajusten Su software No dejen De hacer auditoría A sus software Miren Los software Son maravillosos Pero como todo Se puede configurar Hagan auditoría Hagan auditoría A su software Para que puedan Asegurar Sus procesos Hagan auditoría Ajusten 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 Gracias por ver el video. No, mira, muy seguramente allí te habría llegado un requerimiento para declarar o corregir, en el que nosotros lo que hacemos cuando el aportante no nos reporta las vacaciones en liquidación de contrato. En el caso que ya expone es, mire, la UGPP me requirió, y eso hay unas 4 o 5, y entonces dijo que había que las vacaciones, y entonces tomó todos los componentes salariales, y liquidó las vacaciones, y me colocó un cálculo allá de vacaciones, para tener un encuentro dentro del ingreso base de cotización de parafiscales. Y después siguen y cogen y vuelven y toman todos los valores salariales, y vuelven y los suman para incrementar la base. Entonces ya vimos, pues, uno de los componentes del ingreso base de cotización, son los pagos salariales, o sea, ahí entran todos los pagos salariales. Cuando tú no me reforzas vacaciones en liquidación de contrato, y hay novedad de retiro, yo lo que hago es, te propongo, yo hago un ejercicio, y voy a irme en el histórico de pila, voy a irme en el histórico de pagos, si alguna vez ha liquidado vacaciones. Si dentro de ese año no ha liquidado vacaciones, le hago un cálculo de esas vacaciones, y le propongo que las vacaciones que le tendría que pagar por ese trabajador, o sea, por lo menos por esa fracción, año o fracción de año, sería de tanto. Pero le doy la oportunidad de que se defienda y me diga, ah, no, mire, es que no sé qué es lo que está, no, es eso. Pero que me lo diga. Yo al comienzo le hice una propuesta. Si hay silencio, es que aceptó ese cálculo. Y eso muchas veces pasa, ¿sí? Hay silencio, entonces aceptó ese cálculo. La invitación allí, siempre lo decimos dentro de nuestros argumentos, es, hemos hecho este recalco, sin embargo lo invitamos a que usted nos reporte efectivamente cuáles fueron las vacaciones en la situación. Y así mismo nosotros ajustamos y nos envían la liquidación de vacaciones, o la liquidación del contrato, y nosotros lo revisamos y lo incorporamos en la base. Eso posiblemente pasó. Ahora bien, no sé si sea eso. Yo quería ver el caso. Yo tenía una pregunta. Entonces, para un trabajador que venga en 3 millones de pesos, y en el momento de retiro tenía 2 periodos acumulados de vacaciones, entonces el ingreso a base de cotización sería 1,6 millones de pesos? Para parafiscales. Para parafiscales. Y en caso de que la empresa no haya liquidado eso, ¿espera un incremento o que se sugiere? ¿Le sugiere? ¿Me recuerdo ser mío? Sugerencia. O sea, si después de eso te diste cuenta de que esa empresa está haciendo esto, entre a corregir por un tallantismo. Ahora vamos a ver dónde vamos el proceso. Entrar en un proceso y esperar saber si se lo pilla la UPP, o si algún día, miren, ese es el peor escenario del mundo. Y lo vamos a ver ahorita, es supremamente oneroso. Tenemos el caso de docentes de colegios privados. Ellos tienen un contrato de 15 de enero a 15 de diciembre, pero nos estamos otorgando un bono, una bonificación para cubrir la seguridad social, tanto en enero como en diciembre. Sería bonificación no salarial. O sea, la bonificación está bien, ¿cierto? Porque usted no la bonificación no salarial, depende de lo que esté reconociendo. Pero la seguridad social, si están ustedes en la obligación de pagarla. Pero está pactado. Entonces, Marcela, literal, ¿qué? Del acuerdo 10.35. Por escrito. Miren, muchas veces se dan... Y una vez es así, tranquilo y inocente. No va a decir nada. De mañana puede ser un dolor de cabeza. Es mejor por escrito. Allí me van a dar la mano y después el caballero la suena. En el caso de un consorcio, esto se está aquí para que el consorcio pueda tener el beneficio de no pagar la parte de salud, de la bonanza y de ese derecho. Tiene que cumplir el requisito de que sus consorciados hagan renta. Pero resulta que uno de sus consorciados es una afirmación que tiene renta con el dinero especial. Ahí puede dar beneficio o promoción. Sí. Todos sus consorciados tienen que ser declarantes de renta en la tarifa general. Es como se dice específicamente, pero régimen ordinario. Tienen que ser declarantes y ser beneficiarios. Pero hay una connotación adicional. Me gusta a mí tocarla en estos escenarios. Para mí, ahí la norma se extralimita un poco. ¿Por qué? Porque por principio los consorcios no pueden adquirir obligaciones. Es decir, la nómina no podría estar en cabeza del consorcio. Debería estar en cabeza de uno de los consorciados. ¿Por qué? Porque como pueden haber pleitos, el consorcio termina su ejecución, se acabó, se cerró. ¿Contra quién va a replicar el empleado? Entonces tienen que empezar a buscar quiénes eran los consorciados y quiénes eran no sé qué. Hay diferencia que si es uno de los consorciados que adquiere la obligación, está en cabeza de él. Eso fue algo que es muy desafortunado. Esto salió en la ley 1607-2017-39-2014. Donde salió este, entre comillas, autorización para entenderlo de que el consorcio podría hacer la contratación. Y muchos consorcios lo hacen. Muchos consorcios lo hacen. Pero el peligro es ese. El consorcio tiene una vida finita. La empresa tiene una vida infinita. En principio. ¿El consorcio tiene un mil? ¿Pero es un mil? ¿Es adquiere un mil porque se vuelve un retenedor de obligaciones fiscales? Pero no puede ser. Mira, la ley que dicen los consorcios, los consorcios no pueden adquirir obligaciones. Lo adquieren en cabeza de uno de los consorciados. Y por eso se dice que cuando se liquida el consorcio, los dividendos de las utilidades van para los consorcios. Entonces, bueno, saliendo esa discusión, que ahí nos podemos quedar, y es un tema que nosotros hemos discutido, pero al final del día la ley lo hace. ¿Nosotros qué pasa cuando hacemos un proceso? Abrimos el proceso al consorcio, pero nos toca replicar cuando a los consorciados. ¿Sí? Lo que pasa es que muchas veces esto es peligroso. Y sobre todo por los trabajadores. ¿Qué les digo? ¿Quién se vuelve el empleado? El consorcio. Y tiene una vida finita. Hay consorcios que duran seis meses, un año, dos años. Muy pocos llegan a durar diez años. De pronto los consorcios de días ya sabemos si les invitan a hacerse. Pero es eso. ¿Listo? Claro, con eso resuelvo otro inquietud. No, pero en principio, como consorcio, si lo estás haciendo, de acuerdo con lo que dice la ley, no te puedes acoger al beneficio. Porque tus consorciados no cumplen con ese requisito. Ahora bien, mira la salida, la mejor salida. Pero lo que dice la ley es la totalidad de los consorciados. Entonces, si no es la totalidad, no lo puedes hacer. Ahora bien, diferente es que todo estuviera en cabeza de un consorciado. La señoría. Ahí va. El señor que... Mi pregunta sería más asociada a la... Mi pregunta sería más asociada al tema de los auxilios educativos. ¿Sí? ¿Tiene algún efecto para no convertirse en patos salariales el hecho que se pagó directamente cuando se hagan la universidad y en el dado caso implicaría algo que la factura que la gente ha llevado en la mesa? Y la segunda pregunta sería enfocada es... ¿Hay un toque máximo para aportes a mí que no tendrían que ser el 25% de las personas que se pagaban en el mundo? En dado caso, que sea, no saldría y que vamos a preguntar con este requisito que se hagan a propósitos adicionales a ver. Bueno, primero. Esta es una figura muy utilizada en la que los empleadores pagan y giran directamente a las entidades. Es como la medicina preponada. La medicina preponada lo único que le llega al empleado es el carnet. Pero la factura llega al nombre del empleador. ¿Cierto? ¿Qué pasa? ¿Eso es un pago o un beneficio en qué? En especie. En especie muy seguramente no está en cabeza del trabajador. ¿Cierto? En especie es que le di el derecho de... Medicina preparada le di el derecho a que vaya a la medicina de medicina. Yo pago para la medicina de medicina. La especialización que le pagué a... Catherine la girea de la Universidad de Javier pero le di el derecho a Catherine que vaya y reciba esa especialización. Entonces es un pago en especie. La segunda define la ley y dice que el tope máximo de cotización a salud pensión y riesgos laborales son 25 salarios mínimos mensuales legales de girees. ¿Listo? Entonces si ya superé esos 25 salarios y me aparece un pago no constituyente de salario y eso incrementó la base y excedió pues ya no voy a cotizar más. El tope diría el tope máximo 25 salarios hasta ahí. Eso para salud pensión y riesgos. Pero si tengo un trabajador que gana 50 millones de pesos salariales eso se afecta para fiscales por los 50 millones de pesos de la IBC para fiscales. ¿Listo? Para salud pensión y riesgos laborales hay tope de 25 salarios mínimos para cajas de compensación SENA y CBF que es lo que conocemos como parafiscales no hay tope. Entonces si la porción salarial supera los 25 salarios la pregunta sería una república le diríamos el nombre que no se llama los días sino bonificación o algo así ¿Quién me quiere responder? ¿Quién me quiere responder? Siguiente pregunta ¿Qué es la prima de vacaciones ya que los distribuyen la liquidación cuando ya se adquiere al derecho ¿esa prima extra legal sería una base constituiría el ingreso de cotización? Si excede el 40% del total de la remuneración sí ¿También hay que ajustarlo al fondo? Sí ¿Listo? Última pregunta y seguimos para poder hablar de los independientes ¿Qué pasa cuando las compañías tienen una tabla de diálogo donde no se especifica qué porción cubre la parte de habitación la parte de alimentación y demás la tabla de diálogo es para para tal categoría de empleados es de 300 para los otros 600 para los otros un millón y además no reciben o no exigen documentos de soporte sobre eso usted decía que cuando se hace el aporte se quitaba la porción que correspondía a habitación y manutención entonces eso es salir y la porción de esto es para tal cosa es esto o cómo lo entendían ustedes cuando hacen una fiscalización vemos que ahí lo que nosotros empezamos a pedir son pruebas y evidencia si no en principio va a alojamiento y manutención quiere decir que si los viáticos son permanentes y le pagó unos viáticos si los viáticos no están discriminados en principio se entendería que todo es para alojamiento y manutención ok gracias eso bueno voy a pasar a los independientes para que nos pueda quedar tiempo nos quedan aproximadamente 12 y cuarto 12 y 20 por ahí para poderles explicar un poco y creo que vamos después a un lunch una hora de almuerzo libre sí y después los esperaremos aquí a las 2 de la tarde 1 y 45 para que puedan ustedes disfrutar de la doctora Lucero la doctora Lucero que pena presioné que no los nombrados aprendí prácticamente entonces por favor para que estén muy muy puntual para poder arrancar a tiempo esta sesión listo entonces los independientes los dividendos se deben tener en cuenta para el pago de aportes y sobre qué base esto es independiente entonces lo vamos a resolver ahorita cuando diríamos independiente que no se me va a dar a esa pregunta un comerciante persona natural que vende con un margen de rentabilidad de 2% y vende 100 millones de 2 mensuales cuáles hubiese independientes ya lo vamos a dar entonces trabajadores ocasionales los trabajadores ocasionales el decreto 1032 del 2015 abrió la posibilidad para que uno pudiese sumitarle o darle un trabajo a aquellas personas de menores ingresos que solamente requiero esporádicamente bien sea en mi organización o bien sea en la más grande de todas las organizaciones que los hay ¿listo? emplear servicio doméstico conductor jardineros exacto y los demás pues muchas veces en los restaurantes se utilizan mensajes de fin de semana personas a veces las empresas no tienen una persona de servicios generales todos los días sino solo unos días al mes etc entonces para este tipo de trabajos la ley permitió que bajo unas condiciones yo le pudiera hacer unos pagos a seguridad social no por todo el mes antes de esto si usted tenía su empleado servicio doméstico y iba una vez a la semana tenía que pagar todo el mes de seguridad como trabajador de medio entonces no había de otro honesto le habría la posibilidad de pagarle dependiendo de los días que esa persona vaya a su compañero del mes ¿quiénes son las condiciones? pues que esté vinculado laboralmente que el contrato sea de tiempo parcial es decir que un mes sea contratado por periodos inferiores a 30 días y que el valor resulte como remuneración del mes inferior al salario del mes ¿qué es? entonces en esas tres condiciones en esas tres condiciones yo tengo la posibilidad de que ese trabajador sea un trabajador ocasional ¿y cómo voy a hacer los aportes de ese trabajador ocasional? depende depende de la cantidad de días que vaya al mes entre uno y siete días que vaya al mes le pagaré el equivalente a una semana entre ocho y catorce días el equivalente a doce semanas entre quince y veintiún días el equivalente a trece semanas más de veintiún días sin completar el mes todo el mes ¿a qué subsistemas voy a pagar? pensión riesgos y caja de compensación ¿por qué? porque se supone que si esa persona es de menores ingresos o tiene está en el régimen subsidiado o como beneficiario de ánimo eso nos pasa muchas veces con las empleadas de servicio doméstico ¿no? el esposo es el que está cotizando y entonces el cónyuge les dice no pues ¿para qué no? entonces como solo van una vez a la semana en mi caso solo una vez a la semana entonces pues ¿cuánto les pagaré? el equivalente a una semana pensión riesgos y caja de compensación ¿sobre qué vas? sobre la base del salario mínimo ahí hay una distorsión uno sabe que en la medida no le cobran más o menos de 45 mil pesos el día el día no las horas que se demore a siempre es lo que tiene que hacer ¿cierto? es el mejor horario que uno ganan las nueve y se van a las cuatro ¿listo? y ve el noveno oye en mi casa me pasa si yo creas que prendo las televisores entonces veo bebeno que la ¿listo? ¿lista? ¿lista ahí? bien claro lo de los trabajadores vocacionales también puede hacer una empresa una compañía si quieres anotar las preguntas y ahorita vamos a otra sesión ¿listo? bien vamos a pasar a los independientes entonces los independientes arrancan desde la ley 100 en el artículo 157 se dice que mencionan todos los tipos de participantes del sistema general de seguridad social y salud acordemos que los independientes están obligados a cotizar salvo después en el año 2003 con la ley 797 de 2003 les dicen que ya también están obligados a pagar pensión y que el IBC de pensión y el IBC de salud tienen que ser el mismo bien tienen unos artículos unos decretos intermedios que es el de afiliados al régimen contributivo el decreto 806 de 98 que hemos visto varios artículos y el decreto 1406 de 99 que también dice hace una declaración de quienes son obligados quienes son aportantes y entonces allí se empieza a exposar de que los independientes están obligados a hacer aportes hacia unidad social y esa es una discusión que varios académicos ya han dado por sentadas y dicen ¿para qué peleamos con la UGPP que los independientes no están obligados? están obligados entonces empiezan otros argumentos venga pero ¿cuál era la base? no está definida que no sé qué cosa entonces la exentencia del Consejo de Estado que hablan ya de las bases de cotización de hecho la misma ley dice la ley 797 habla de que cotizarán por la totalidad de los ingresos efectivamente transcribidos entonces que no que no estaba el ejercicio matemático de cuánto pero ya le decía sobre cuánto tiene que cotizar la ley 797 decía que no tenía cotizar sobre la totalidad de sus ingresos entonces todas esas posturas esos planteamientos le dice el independiente está obligado a cotizar sin embargo luego de esa discusión y atendiendo esa gravísima discusión el gobierno nacional en el plan nacional de desarrollo que expidió en el año 2015 todos lo leímos la ley 1753 de 2015 pero ya en el artículo 135 habla de los de la forma de cotizar de los independientes y de los tipos de independientes entonces allí habla de tres tipos independientes principalmente el primero un independiente que se denomina independiente por contrato de prestación de servicios personales el segundo independiente con contratos diferentes al de prestación de servicios y el tercero el independiente por cuenta propia entonces uno dice ah listo ya está clara la cosa ya hay tres tipos de independientes antes hablábamos de el independiente que tenía un contrato de prestación de servicios y los otros tipos de independientes eso es lo que decíamos antes ahora bien y nos los clasifica Andrés bien entonces miremos que este tipo de independiente con contrato de prestación de servicios personales ¿cómo lo identifico? entonces lo más claro que dice la norma para identificarlos es que es aquel independiente que tiene un valor de un contrato que genera un ingreso y que para la ejecución de ese contrato no hay lugar a subcontratación alguna compra insumos deducción despensas relacionales clarísimo ¿cierto? supongamos que yo me dedicara a dictar estas conferencias y entonces donde fuera a dictar estas conferencias yo cobrara cinco millones de pesos ¿qué costo qué subcontratación qué insumos qué deducción de despensas tengo para dictar esa conferencia los dos mil presidentes de Tandré ¿cierto? un revisor fiscal que sea él el que trabaja el solito un contador que sea el que trabaja el solito por prestar no tiene a nadie no le gusta hacer sus pesitas unitos ¿tiene asociados? no entonces le digo que para ese tipo de independientes su nivel se lo construía por el valor mensualizado del contrato por el 40% ahora está el otro problema ¿cuál es el valor mensualizado del contrato? entonces la discusión se zanjó con lo siguiente se dijo que el valor mensualizado del contrato no es más que tomar el valor del contrato y dividirlo por la cantidad de periodos que dura el contrato si yo tengo un contrato por un año de 12 millones de pesos por un año para ese valor mensual un millón de pesos entonces un millón de pesos lo voy a multiplicar por el 40% ¿y eso cuánto me va a dar? 400 mil pesos ¿cuál será la base de cotización de ese independiente? el salario mismo ¿por qué? porque se define y la ley dice que los que están obligados a cotizar al sistema de protección social son aquellos que tengan un ingreso mensual igual o superior a un salario medio hacia el contrato de 500 mil pesos y solo fue un necesito ¿estaría obligado a pagar un millón en principio no porque no tengo capacidad ahora bien hay un problema y estos los independientes yo les digo a estos los independientes tipo Jordán ¿ustedes se acuerdan de Jordán o las mujeres? yo me acuerdo porque mi hermana compraba sus cuadernos Jordán un muñequito un perrito que siempre te va a morar la limita en el ojo el independiente tipo Jordán es el que tiene un contrato por aquí otro contrato por aquí otro contrato por aquí otro contrato de 600 mil pesos y a todos les echa el cuento y les hace carita de Jordán y dices no es nada para pagar la seguridad sugerente cogerse la mano en el concierto que voy a llevar a mi casa si no le pago la seguridad social no me canso no es que es el 12.5 más el 16 16 por ciento de esa gran discusión son alrededor de 218 mil 220 mil y si el contrato además me obliga la naturaleza me obliga a pagar riesgos laborales y el riesgo arranca desde el 0.522 hasta el 6.96 dependiendo de la categoría de riesgo no me quedan la naturaleza se pone curioso si tenemos dos contratos de 700 mil pesos entonces sume millón cuatrocientos millón cuatrocientos por el 40% eso me da 560 mil pesos quiere decir que voy a cotizar por el salario porque ya tengo capacidad entonces lo que debemos hacer como independientes hasta que no salga un decreto reglamentario que dice aquí que el gobierno nacional que ojalá no salga como está escrito porque es un gran que recibo con los sobre todo independientes que tienen bajos ingresos yo lo que voy a hacer es acumular mis contratos 40% como mínimo y cotizo sobre eso eso es importante si usted sabe que es independiente tiene un contrato de un millón con usted y muy seguramente tiene otros cinco contratos de un millón y le acredita la seguridad social por el salario mínimo no hay ningún problema por su valor del contrato el 40% del ejercicio está cotizando bien pero eso sí si usted sabe que él recibe más recomiéndele mire que hay una entidad que te conoce tanto como tu mejor amigo y esa entidad cruza información y va a detectar que tú tienes más ingresos y tienes que aportar más entonces desde ya cotiza por lo que te conoce ¿listo? los independientes por cuenta propia o contratos diferentes a la prestación de servicios los coloco en un solo grupo ¿por qué? porque estos independientes tienen una partícula y es que para calcular su base mínima de cotización se podrá deducir las expensas que se generan en la ejecución de la actividad obrera expensas contempladas en el artículo 107 del desastre tributario que tienen que cumplir tres requisitos ¿no? causalidad necesidad y proporcionalidad si yo tengo tres apartamentos supongamos que yo le presté un servicio porque hicimos un contrato de insumos con Marcela hicimos un contrato de insumos yo le voy a proveer el servicio de insumos miren lo lógico de la norma lo que hizo la norma lógico le dice oiga yo sé que usted por ese contrato de insumos contrato de obra alguno de esos tipos de contratos usted tiene costos y gastos asociados a ese hecho en el alto de ingreso anteriormente como tenía que cotizar cogía el valor del contrato y a eso el 40% imagínese que yo hago con Marcelo un contrato de 100 millones de pesos para proveerle insumos este mes que es lo que es que no más que lo va a proveer en unos computadores tenía que cotizar por 100 millones de pesos por el 40% 40 millones estaba al tope de los 25 salarios mínimos pero del negocio que hicimos con Marcelo cuando yo después de que compraba los computadores me quedaban 5 millones nomás de la ganancia de la ganancia total pero si tenía que haber cotizado por 25 salarios mínimos ahí si es que no me quedaba nada de utilidad si ven lo agresivo que era la norma ahora lo que le dice es oiga es restenle las expensas que tengan causalidad proporcional y necesidad y a ese valor apliquen el 40% esto aplica para todos eso aplica para todos los independientes que tiene 5 apartamenticos el contador que tiene su oficina de contadores entonces tiene sus auxiliares tiene sus oficina entonces se puede esconder el arriendo se puede esconder todo lo que esté asociado a ese hecho generador del ingreso que tengan naturaleza que tengan proporcionalidad causalidad y necesidad que no me podría descontar el mercado de la casa el colegio de Chile eso no eso no me lo puedo descontar si ustedes eh tienen que analizar cada una de las actividades el que es rentista de capital el que tiene ahí me hacían una pregunta que tiene dividendos ah ese que tiene dividendos que es un rentista de capital cierto tiene una inversión en algún lado y recibe los dividendos por esos dividendos tiene que cotizar cuando tiene que cotizar cuando reciba los dividendos si entonces ah salió la asamblea ahorita que vamos a entrar en esta época maravillosa de asambleas y repartición de dividendos y entonces estamos diciendo ah se decretaron dividendos que serán pagaderos en junio y en septiembre ah entonces cuando tengo la obligación de pagarse el día social en junio y en septiembre que es lo que pasa con los que viven de esos dividendos porque puede ser que yo reciba los dividendos una vez al año recibo 200 millones de los dividendos y con eso me dedico a pagar la vuelta todo el resto del año cierto no tengo que trabajar más entonces ese independiente lo que hace es que obligatoriamente tiene que cotizar en los meses que recibió el dividendos o en el mes que lo recibió por el 40% del valor de lo que ha recibido los otros meses que va a hacer va a cotizar porque está cubriendo el riesgo ¿por qué va a cotizar? puede ser por un salario mínimo puede ser por lo que quiera cotizar el final del día el riesgo que va a cubrir es dependiendo de lo que cotiza tiene obligación de cotizar no porque no generó ingresos a diferencia de que esos 200 millones los haya puesto a trabajar en otra inversión que le siga generando más y más y cada mes reciba más dividendos entonces yo tengo que hacer ese ejercicio básicamente yo lo que les digo en este resumen es que el independiente tiene que hacer algo que ya los contadores nos estamos adaptando y hemos ya hecho todos los ejercicios para preparar la declaración de renta del año 2017 con las famosas cédulas ese mismo ejercicio hay que hacerlo coja su cédula quiere decir que por cada mes usted coge sus ingresos mira los costos y gastos asociados a ese hecho generador del ingreso y eso le va a determinar el valor por el 40% la base para que por el 40% pueda ser la cotización a seguridad social y cuando es por 20 inmuebles por 20 inmuebles es algo que es ganancia ocasional salvo que mi actividad económica sea la de mira porque es que mira aquí hay una cosa interesante cuando yo vendo cuando yo vendo mi apartamento vendí mi apartamento pero muy seguramente me va a comprar otro apartamento entonces en principio me genera una ganancia ocasional allí porque el valor de lo que está en el predial porque yo lo tengo tasado eso es el valor real que el inmueble entonces me genera una ganancia ocasional pero eso no es un ingreso real eso no es un ingreso real porque mi actividad económica no es cuando no es la actividad económica vender sino que uno tiene un bien en el cual lo vende eso no eso no pero si ese bien yo lo vendí y dije no yo lo que voy a hacer es que voy a vender mi apartamento y voy a empezar a generar voy a poner a trabajar ese entonces lo que genere ese dinero que voy a trabajar si hace parte como un ingreso y afuera dicen es que la ONGPP eso le pide por todo y eso le expara por todo no no usted se puede descontar ahora bien que es lo importante de eso soportes evidencias si yo tengo una papelería que tengo que hacer todos los meses mirar mi ingreso del mes mis costos y mis gastos del mes y esa será mi base de cotizaciones que me determina si tengo o no la obligación de cotizar por este otro tipo de contratos que el ingreso sea igual o superior a los salarios el ingreso el ingreso sea igual o superior ah que en el resultado del ingreso menos los costos y los gastos me dio menos de un salario mínimo pues cotizar es el salario mínimo me dio pérdida entonces pues salario mínimo salario mínimo y para una persona que lleva contabilidad un trabajador independiente y resulta que su utilidad fue inferior digámoslo así que la base le daba para cotizar sobre un millón doscientos y quiso cotizar en exceso sea más maravilloso si usted quiere cotizar miren lo que le dice la ley como mínimo el cuarenta por ciento miren lo que yo les decía ahorita supongamos que yo soy un independiente que gano 10 millones de pesos picando conferencias mensuales virtualmente si yo cotizo por el cuarenta por ciento mis contingencias sobre qué se van a cumplir sobre cuatro millones pero yo quiero dejar bien asegurada a mi familia entonces hago el esfuerzo y cotizo sobre los o estoy pensando en mi vejez y cotizo sobre los 10 millones bien bueno ya termino y hacemos eso entonces recordemos que el independiente de forma obligatoria tiene que cotizar a salud y pensión si el contrato de prestación de servicios es superior a un mes de forma obligatoria a riesgos laborales si el riesgo del independiente es cuatro o cinco debe cotizarse de forma obligatoria a riesgos laborales quien tiene la obligación de hacer esa cotización el contratante riesgo cuatro o riesgo cinco quien debe vender y hacer esa cotización de riesgos laborales es el contratante el contratante tiene un grave problema y es que muchas veces no sabe cuál es el riesgo laboral que está expuesto el independiente entonces usted va al decreto 1563 de 2016 y allí tiene un anexo donde por cada actividad económica que tienen los independientes le dice cuál es el riesgo laboral asociado riesgo uno dos tres cuatro o cinco ya no tiene las preguntitas que ahorita las resolvamos ¿listo? ¿claras? ¿está bien? los independientes solo cotizan a través de las planillas tipo I o planilla tipo Y de pila la tipo I es la que hace el independiente su olito entra allá y hace su liquidación la tipo Y es la que hace el contratante o una agremiadora de las cuales esté autorizado ¿los demás independientes se pueden afiliar a riesgos laborales? sí claro de forma voluntaria y cuando se afilen a riesgos laborales de forma voluntaria o inclusive el dependiente el independiente que tiene contrato de prestación de servicios superior o mes que está afiliado de forma obligatoria a riesgos laborales pueden hacer la cotización mes vencido mes vencido los cotizantes tipo los independientes que realicen aportes a riesgos laborales pueden hacer la afiliación la cotización mes vencido la cotización de servicios mes vencido ¿vale? eh miren ¿ustedes las conocen? ya vimos un independiente como mínimo paga salud pensión quiere decir que como mínimo 210 mil pesos uno puede pagar fracción de mes salvo que el independiente empiece su contrato este mes pongamos que yo empecé ahorita el contrato y estamos acá 23 empecé el 23 el contrato y el contrato va a durar hasta el 31 de diciembre si es la primera vez que yo hago aporte si es la primera vez que yo hago aporte ese contrato puedo afiliarme vincularme en calidad independiente y pagar solo la fracción de esos 7 días esto tiene que ¿si? el 24 a la 30 porque debo cotizar los 30 días entonces los 7 días ¿listo? solo cuando ingrese por primera vez como independiente del resto los independientes sin par mes completo quiere decir que estas administradoras que le ofrecen pagar su seguridad social por 80 mil pesos por 60 mil por lo que sea lo que están haciendo estimándolos los están engañando esos aportes muy seguramente no van a llegar a sus fondos de pensiones a salud nunca van a estar afiliados por favor en Colombia solo hay 16 entidades autorizadas por el ministerio de salud para hacer afiliación colectiva de trabajadores independientes donde las encuentran en la página web de la UPP o en la página web del ministerio de salud si ustedes quieren hacer trabajo de cotización como independientes a través de una de estas agremiadoras legales o agremiadoras de asociaciones lo pueden hacer si no el resto son ilegales y por favor denuncielas ante la UPP ellas tienen una sanción equivalente a 15 mil UBTs que es de alrededor de 480 millones 40 pesos con la UBT 2018 la UBT 2017 son 437 millones ¿listo? eso básicamente voy a pasar aquí en 5 minutos 5 minutos ¿sí me queda? 30 minutos que me queda a que vean el proceso de determinación las acciones persuasivas ¿dónde están? míralas aquí ¿se puede ver? no no hay nada las acciones persuasivas es una invitación a que ustedes cambien el comportamiento de pago pero por favor háganlo mire si usted nosotros como UPP nos pudimos haber equivocado puede ser que recibamos una acción persuasiva a alguien que no es residente en Colombia puede ser el Ministerio de Relaciones Exteriores no tiene actualizada la base de los residentes en el extranjero entonces lo que nosotros hacemos es cerrar el caso o resulta que en las acciones persuasivas les decimos mire nosotros conocemos por su historia que usted tiene capacidad de pago pero usted me dice yo no tengo capacidad de pago entonces le estamos diciendo que por favor responda diciéndonos que ya no tiene capacidad de pago nosotros le vamos a creer porque partimos del principio de buena fe pero eso sigue lo vamos a monitorear si identificamos que usted efectivamente no eso no era cierto o que usted no cambió su comportamiento de pago le vamos a proferir un requerimiento de información a los empleadores les requerimos la nómina les requerimos su información contable a los independientes les requerimos los soportes de los ingresos y los soportes de los costos y los gastos si usted no acredita esto vamos a calcular su base de cotización sobre lo que aparezcan declaraciones tributarias o de otras fuentes y allí pues lo que vamos a hacer es mensualizar su ingreso y le vamos a determinar la obligación proponiéndole unos ajustes en el requerimiento para declarar correquenzo hace requerimiento para declarar correquenzo usted tiene la oportunidad de defensa para eso tendrá tres meses para defenderse tres meses para defenderse para acreditar pruebas por favor las manifestaciones miren que es que yo no estoy de acuerdo que es que yo tenía esto que es maravilloso pero envíe pruebas ah que es que las vacaciones que no se que envíe pruebas una vez nosotros recibamos esa respuesta tenemos seis meses para proferir la liquidación oficial que es el acto que tiene firmeza y una vez proferido esa liquidación oficial usted tiene dos meses para interponer algo que se llama recurso de reconsideración una vez usted ha interpuesto ese recurso de reconsideración y ha sido aceptado por la administración la administración tiene un año para fallar ese recurso de reconsideración y ahí termina el proceso en la vía gubernativa usted no se de acuerdo con lo que nosotros le propusimos le dijimos le determinamos puede ir a la vía jurisdiccional y demandar estos actos la jurisdicción de los contencios administrativos estará en recibir sus demandas y resolverlas miren por favor lo que les decía ahorita si usted recibe una acción persuasiva o ya recibió un requerimiento de información y usted después de un análisis juicioso de su información usted se dio cuenta de que tiene errores por favor por favor corríjalos voluntariamente no se espere que le llegue un requerimiento para declarar o corregir aquí ya estamos hablando de sanciones que oscilan entre el 35% por inexactitud hasta el 100% del valor dejado de pagar por omisión o mora y en la liquidación oficial estamos hablando de que esas sanciones se duplican al 60% casi se duplican al 60% por inexactitud o el 200% por omisión o por mora por favor corríjanlo no se esperen a que la UGPP les profiera no se la jueguen a ver si duro estescamos el error entonces por favor a eso sumenle los intereses que los intereses de seguridad social son de alrededor del 30% efectivo anual porque es la tasa máxima permitida por la superintendencia financiera menos dos puntos que salió con la ley 18 bueno con esto yo creo que terminamos los dejo con nuestros canales de atención muchas gracias porque cero minutos menos uno menos dos quedé bien les quedé bien voy a resolver una de las preguntas y todas las preguntas pueden resolver a los que estén acá y que se quieran quedar con las preguntas voy a resolver estas que están escritas para los demás que se quieran ir ya muchas gracias y esperamos volvernos a ver muy pronto pues resuelven aquí un profesional los dejo ahí los dejo ahí con nuestros canales de atención todos esos son los mecanismos que pueden utilizar para la presentación se las vamos a dejar con la universidad la cual luego de pasar un ciclo de decisiones que vamos a hacer por todo el país va a estar disponible a llegar a sus correos un link para que la puedan descargar directamente en nuestra página web ¿listo? bueno con mucho gusto un profesional independiente cotiza seguridad social como empleado a través de una empresa a la que le presta servicios los aportes la base de cotización ¿cuál es? pues como independiente ya lo resolvimos ¿listo? un empleado que disfruta sus vacaciones en la liquidación se descuentan los aportes a salud y pensión ¿cómo calcular la relación 60-40 de la ley 1393-2010 para salarios integrales y si se están reconociendo en el mismo periodo de vacaciones compensadas o en la liquidación salario integral 17 millones pagos salarial 12 millones el 70% pagos no salariales 13 millones entonces esta es una pregunta muy interesante con los salarios integrales miren los salarios integrales una cosa ¿sobre qué va siendo el liquidado los salarios integrales a los trabajadores? sobre el valor la parte salarial ¿cierto? en la parte salarial en el caso de Marcela 7 millones 810 esa es la porción sobre la que voy a liquidar sus vacaciones y si tengo pagos no salariales porque el salario integral jamás contempló en principio que uno pudiera tener pagos no salariales ¿cierto? porque decían en sus principios del salario integral que incluía todo entonces lo que yo tengo que evaluar es si en los pagos salariales ya tiene incorporado la parte el 30% perdón la parte prestacional o no la tiene si no tiene incorporada la parte prestacional el factor prestacional entonces tengo que comparar la base 7 millones 810 más los pagos adicionales que le dan no podría comparar los 13 salarios contra los otros porque si no incrementaría la base hay que hacer comparaciones homogéneas si el pago no salarial cubre la parte del factor prestacional pues ahí sí hago el cálculo con el 30% del factor prestacional si el valor del contrato es menor al salario mínimo 300 mil y aplica un asalariado recibe 300 mil adicionales de arriendo debe cotizar como independiente no tiene capacidad de pago ah importante aquí me acuerdo de algo miren si yo soy asalariado y tengo actividades como independiente debo cotizar pero la suma de las dos actividades no puede superar los 25% no porque no se combina tiene que haber capacidad de pago como independiente y pues como asalariado de pagar pero como independiente tiene que ser la capacidad de pago bueno última pregunta aquí a la suerte como contratante independiente de riesgo 4 o 5 puedo descontar el valor de lo cotizado a la LL cita le puedes contestar el valor del valor del pago bueno muchas gracias de verdad que Dios los bendiga y que tengan una feliz tarde muchísimas gracias doctora Andrés esperamos haber cumplido con esta primera etapa de la sesión recuerde que a la 1 y 30 ya tenemos a la doctora Lucero Ténez quien nos va a trabajar el tema de reforma tributaria entonces nos esperamos muy puntuales agradecemos por favor no dejar nada en el auditorio porque no no nos hacemos como universidad responsable lo que ustedes tengan tenemos que algunos quieren dejar la silla seleccionada todo pero ustedes llevan de garantía que llevan la manilla la manilla es para que ustedes puedan ingresar entonces si nos esperamos muy puntuales a la 1 y 30 gracias